Hoy estamos cumpliendo un día, rindiendo homenaje a un día muy importante que es el 7 de junio, Día de la Bandera. Y conmemorando también a nuestro héroe, a nuestro tipo colombiano, donde han participado todas las autoridades y las instituciones educativas de la provincia de Guadmey y también de Santo Domingo y La Victoria. ¿Qué perspectivas de esta actividad y de ausencia de algunas autoridades también que no han estado presentes? Sí, es cierto y usted sabe que cuando una autoridad falta en una ceremonia tan importante como el día de hoy, es notorio. No se ha hecho presente el señor alcalde. Pero también el director del hospital, de salud. Sí, además autoridades también, no sé, yo creo que habrán tenido su invitación correspondiente, pero ¿qué habrá pasado donde no han estado presentes? Yo pienso que como es un día tan importante, han debido de participar o mandarlo a un representante de la institución que pertenece. Ahora, profesor, ¿cuáles son los trabajos que vienen realizando con nuestro perfecta? Habiendo escuchado al comisario, que no se cuenta con gran cantidad de efectivos de la Policía Nacional, el día que vino a ser Pablo de la Flor, solicitaba eso y mejoras dentro de la comisaría y algunos vehículos que por mí debería tener. Bien, es cierto, señor caballero, de que nosotros preocupados, como usted sabe, de lo que está sucediendo, los casos acá en nuestra provincia y la falta de efectivos y también no tenemos tarponetas correspondientes para el trabajo que ellos realizan la Policía. En una reunión del COE se tomó un acuerdo que el señor alcalde iba a hacer un documento para firmar todas las instituciones correspondientes y enviar al Ministerio del Interior. Pero en vista de que no se ha cumplido, yo pienso de que ya he conversado con el comandante y vamos a tener nosotros mismos. Yo, como su prefectura, el instituto que me dedico, voy a tener que apersonarme a la ciudad de Lima para hacer conocer a las autoridades pertinentes que es mucha necesidad la presencia de más policías y movilidad acá. Porque usted sabe que tenemos también los distritos y también los valles donde se necesitan muchos casos y que requieren de la presencia de la policía. Ahora, el trabajo con el prefecto, ¿qué coordinaciones están haciendo? El día viernes estaré en la ciudad de Guaraz, en una reunión correspondiente, donde también voy a coordinar con el prefecto por intermedio de su persona para solicitar lo que necesitamos acá en Guaraz, la policía. ¿Algo más que quiera informar de los trabajos que no dicen las autoridades? Bueno, yo quiero informar también acerca de... El día sábado pasado salimos a hacer un operativo en coordinación, creo, con la municipalidad, la fiscalía, pero no se llevó a cabo como debía de ser. Falta un poco de coordinación para este caso con la municipalidad. ¿El operativo es aquí? El operativo... Salimos a ver, por ejemplo, los lugares nocturnos, los bares que no tienen permiso también, pero no se llevó a concubir en las 3 de la mañana y no se llevó a concubir a todos los lugares. Porque hay lugares que... Hay quejas de muchas personas de que no tienen la licencia correspondiente para estar hasta el amanecer y ellos siguen trabajando y yo creo que como autoridad estamos en la obligación de ya parar estos casos. Cuando dice no hubo una coordinación, ¿qué ha pasado con la municipalidad? Pasó, ¿sabe por qué? Porque nosotros habíamos coordinado con el señor Borges la policía, la policía y la fiscalía a los lugares donde íbamos a salir y después no hubo una buena coordinación con el señor Aníbal Rueda y se citó un impase, pero de lo cual creo que se van a sanar esos casitos. Lo que se pide en verdad es que se cierren esos documentos que no cuentan con las licencias y que partieron un poco la tranquilidad de los vecinos. Es cierto porque usted sabe de que en la noche muchas personas trabajan y necesitan descansar y yo creo que ellos deben de cumplir hasta qué hora tienen la licencia para ellos trabajar y no va a haber problemas sin tener también todos los requisitos que corresponden cumpliendo con la municipalidad.